¿Aquí? No, de cerca, muy de cerca, muy encima. ¿Más? Así o encima. Muy bien, así. ¿Así? Sí, así es. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Eso nos dio la idea de que ahí está la forma de la pelotacita. El horizonte de pelotacita es ese. Pero aquí también está la edad. ¿Qué nos dice eso? Que posiblemente la ubicación original hubiera sido otra y esta parte estuviera más levantada. Y en vez de este ángulo hubiera sido una mesa. Y si se fijan bien, yo los invito a la experiencia de tocar. Por favor toquen aquí, por fuera. Y después toquen aquí, por favor, toquen esto. Y vean si hay diferencia. Está pulida. ¿Y por qué? Se usó. Aquí no trabajaron. Ahora, pero esto no es redondo ni es... Claro, porque la forma de molienda fue distinta. Pero de aquí, por ejemplo, hasta acá, alargado, está pulido. O sea, y si ustedes lo tocan, se van a dar cuenta. Por favor, hagan la experiencia. Estoy bien afuera primero, para que no te den diferencia. Afuera y después adentro. Poroso. Suave. Ah, perifuado. ¿Esto es granito? ¿Esto es granito? Sí. Hay que, habría que considerar los de remoto entonces también...